Yo no tengo la mano Quiero saber Hacerlo La mano es para la mano No, no, es como un perro Ya, es como un perro Lo que hago Hacerlo Para el perro Puedes mirar Ya, no, no, no No, no, no No, 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 no It's a very great moment! It's a very great moment! Wasi Khan is a bad man Wasi, he is very angry Anishan It's a boring It's a very big And a very great out Wasi is gone Yes, he is going to be home Oh my God! Oh my God! Oh my God! He threw the ball at you Oh my God Wasi is very angry Oh shit! Oh my God! Oh my God! Thank you! Yes, Laura Yes Thank you Nikhala ¿Por qué te trajo? Si, que te trajo con este platos. ¿Por qué te trajo? No, no. Oh my God, oh my God. ¿Qué pasa? ¡He is going to deran! ¡Si, ha te voy!